Ya, ya muchachos, vamos a comenzar entonces este video del ramo de programación Java y taller de programación 2 de otra asignatura que también puede servir. Entonces lo que habíamos hecho hasta este momento era algo así, el usuario no lo recuerdo, aún no estamos con base de datos. ¿Sí? Entonces lo que habíamos hecho era si no ingresase la clave, decía clave incorrecta y con un hilo, ¿no es cierto? Entonces ese tema se iba, al igual que el password, perdón, el root incorrecto con un hilo, ¿ya? ¿Qué más habíamos hecho? El tema del registrar con el cerrar sesión están deshabilitados, entonces, 1, 2, 3. Iniciar sesión, se habilita y puedo registrar, ¿no es cierto? Como estoy sin base de datos, voy a buscar, mira, y el root se borra, aquí hay que mejorar eso. Mira, ahí apareció, es extrañamente extraño y desconocido, en fin. Entonces el nombre, por ejemplo, el señor Diego Soto, ¿cuál es su apellido, señor Diego Soto? ¿El apellido materno? ¿Perdón? Banda. Banda. Bien, va a ser famoso, señor. Plazo fijo, QBroom, sueldo bruto 100.000, por ejemplo, y lo calculaba, ¿ya? ¿Cómo hacíamos eso? Con aquí, en esta opción, en el sueldo, el key release, ¿ya? O sea, cuando yo aprieto. Mire, aquí apreté números, perdón, letras, y mandó una excepción, ¿ya? Eso no lo hemos aún manejado. Listo, después de eso registrábamos, y si buscábamos el root del señor Diego, mostraba los datos, ¿ya? Eso es lo que habíamos hecho. Ahora, ¿cuál es mi idea? Es que, si bien, tanto el contrato como la AFP se cargan desde Java, o sea, yo desde Java, desde el código, en algún momento, cargué el tema de las listas. Aquí, ¿no es cierto? Creé las tres AFP y las fui añadiendo a la lista, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es, esto hacerlo desde un XML, al igual que los usuarios. Entonces, ¿por qué? Porque el usuario, guachiturramente, ¿no es cierto? Guachiturramente estaba aquí. Ahí, ¿ya? Sin ofender a los guachiturros, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, lo que íbamos a hacer y lo que yo dejé ya listo, ya que esto lo hicimos en la clase pasada, creo, o antes, pasada, fue crear una carpeta data, XML, que guarda las AFPs, en este caso, el nombre, el porcentaje, y los usuarios, ¿ya? Entonces, para rescatar esto, necesito, primero, el YAR de GESP XML, que ya lo descargué, ¿no es cierto? Desde acá. Puse en Google GESP XML y lo descargué la versión 1.1, que es la última, ¿ya? En ese momento, descargué el RAR, dentro del RAR hay un YAR y lo importé, ¿ya? Eso ya lo hice, ¿ya? Ahora, obviamente, hay un video de eso, si lo quieren ver, obviamente, para que el profesor gane más plata. Mentira, mentira, ¿no es cierto? El profesor no gana dinero con eso. ¡Oh! ¡Qué penita! Entonces, lo que vamos a hacer es rescatar desde este XML. Ahora, para las AFP, ya yo dispuse de una clase para rescatarnos, ¿cierto? Entonces, no hay ningún problema para rescatar las AFP. Porque tiene un nombre y un porcentaje, y tiene un nombre y un porcentaje. Ya tengo esa clase para poder rescatar esos datos. Ahora, ¿para los usuarios tengo alguna clase usuario? No, entonces, vamos a tener que crear una clase. Entonces, empecemos. A ver, voy a crear una clase. Le voy a llamar usuario. Usuario. En el modelo, recuerden que los paquetes están normados también. En mi caso, yo le llamé sl.jtrabajadores, que es mi software. Punto gui, que es la interfaz gráfica. Y punto modelo, donde tengo todos los modelos. La AFP, el mensaje gráfico, que lo enviaba con un J-Option Panel. ¿No es cierto? J-Option Panel. El mensaje hilo, que lo hicimos. ¿No es cierto? Que hicimos un hilo para mandar un mensaje con un label. El sexo, que es una denumeración. El tipo de contrato, que también es una denumeración. El trabajador, que tiene todos los datos del trabajador. ¿Ya? Y calcula el sueldo líquido. Y ahora voy a hacer el usuario. Entonces, el usuario, si ven, en el XML, en usuarios, tiene el run y la paz. ¿Ya? Entonces, voy a decir, private. Private Spring. Run. Y private Spring Pass. ¿Ya? Voy a crear el constructor. Obviamente, Alt Insert. Constructor. ¿Listo? Y el Getter y Setter. Al igual que Alt Insert del constructor. ¿Listo? Esa clase me va a permitir lograr rescatar esos datos. Del XML. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, recuerden que un XML, muchachos, tiene un tag raíz. Y tiene, ese tag raíz tiene hijos. Y en este caso, ese tag hijo tiene 5 FPS. Más vida, QB, NG, capital y modelo. ¿Ya? Con los porcentajes que están acá. Y el usuario, en este caso, tiene un solo tag raíz y 5 usuarios. O sea, yo voy a poder ingresar con todos esos usuarios a mi sistema. Aún no hemos ingresado a base de datos. ¿Ya? Por eso vamos a hacer así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero en la clase del GUI? ¿No es cierto? Vamos a tener que importar. Import desde org.jsxml. Que es ese yard. Voy a importar jsxml para poder leer el archivo. También voy a tener que importar el modelo. En este caso, voy a importar el tag. Y también voy a importar los atributos que también lo vamos a hacer. Modelo, atributos. Mientras vaya necesitando, voy a hacer los imports. Ahora, pregunta. ¿Se puede hacer así? Sí, se puede hacer así. O sea, yo ahí importo todo lo que esté dentro del paquete de modelos. ¿Ya? Ahora, los que andan perdidos, quizá, lo que digan por qué org.jsxml. Eso está aquí. En el archivo yard que yo bajé. ¿Ya? Ahí está. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Importar ese tema. Y en algún momento, esto ya lo va a correr ya. Este tema ya no va a correr. O sea, ese tema ya no va a correr. Ya no va a haber un run y un pass. Por ende, lo voy a comentar. De hecho, yo ya había puesto acá, por ahora, porque después será rescatado de una base de datos. Y como aún no llegamos a ese tema, lo vamos a rescatar desde un XML. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando inicie sesión el usuario, aquí, perdón, aquí. Cuando inicie sesión, tengo que rescatar los usuarios. ¿Ya? Y buscarlos. Entonces, para no rescatar los usuarios cada vez que inicie sesión, voy a rescatarlos una vez abierto el programa. No sé si me entienden ustedes. Entonces, para ello voy a tener que crear una lista de usuarios, al igual que creé una lista de FP y de trabajadores. Entonces, ya creé una clase, lista de usuarios. ¿Ya? Esa lista va a ser de solamente usuarios. ¿Dónde está? En CL, trabajadores, modelo, usuarios. ¿Ya? Que fue la clase que creé recién. Vamos a cerrar un poco acá. Entonces, señor Manuel, estoy grabando. Estoy grabando con el micrófono, ¿eh? Ahí. Ese micrófono nuevo que tú ves, allí. Ese micrófono nuevo. Ah, entonces estoy grabando para que puedan después estudiar palabras. ¿Recuerdan que el martes hay pruebas? ¿El martes o no? El miércoles. Ah, ya, el miércoles. No, así es la próxima semana, José. Sí, la próxima semana. ¿Qué día cae, muchachos? 30. Junten mío, ¿ya? Entonces, listos usuarios. ¿Ya ves? Entonces, ¿para qué es esa lista? Para poder cargar los usuarios. Entonces, yo aquí, cargar combos. Voy a crear un método, cargar usuarios. Que se va a encargar de cargar los usuarios a través del XML. ¿Ya? Cree el método. Cree el método. Este video va a salir largo, muchachos. Así que, no hay problema. No hay problema. Primero, tengo que decir, lista de usuarios es igual a un new array list. Para que cree la lista de forma vacía. ¿Ya? Listo. Después de ello, yo tengo que ver la forma de leer el XML de los usuarios, ¿no es cierto? Esa es la forma. Ahora, podemos tener una clase acá, muchachos. Una clase que guarde las rutas de esos XML, por si en algún momento esas rutas son distintas. Entonces, vamos a cambiar. Voy a crear una clase, ¿ya? Y yo lo voy a llamar ruta. ¿Ya? Esa clase yo le llamaré ruta. Chute, ¿no? Yo la creí. Bien. ¿La creí? Mal, muchachos. Vamos a tener que ahorrar. Allí. Rata. Ruta. Ahí, sí. En modelo. Entonces, esa clase, muchachos, esa clase, atención, va a tener del tipo público, estático, para que se pueda ver desde afuera sin la necesidad de crear un objeto. Va a tener del tipo string. Va a ser final porque va a ser una constante. Va a tener la ruta del archivo XML usuarios, ¿ya? Entonces, la ruta va a ser la siguiente. ¿Cuál es la ruta? Si se fijan, es data.usuarios.xml. Esa es la ruta. Entonces, digo data. Data. Slash. Usuarios.xml. Al igual que la ruta de data, en este caso, que guarda las AFP, ¿ya? Entonces, el tipo público para que se vea de afuera. Estático, estático, para que no haya la necesidad de crear un objeto. O sea, yo digo ruta.archivo.xml, ruta.archivo.x. Final, porque es una constante. String, porque es una string, es una ruta. Y la ruta, lo voy a colocar archivo.xml. Data, ¿ya? Que va a ser, en este caso, data.slash. Data.xml, ¿ya? Esto, ¿para qué lo hago, muchachos? Por un tema de orden, solamente, ¿ya? Un tema de orden. No hay nada más que explicar ahí. Listo, tengo mi ruta. Nos vamos de nuevo a donde estábamos. Y voy a leer el tema. ¿Cómo lo hacía? Con el objeto.jseqml. Digo el archivo, por ejemplo. Puede ser igual a un new.jseqml. Y tengo que darle la ruta, ¿ya? Entonces, ¿la ruta dónde está? En ruta.archivo.xml.usuario. Entonces, ahí queda un poco más ordenado, si se fijan. Más entendible. Más atractivo. Más excitante. ¡Exitante! ¿No es cierto? Entonces. Listo. En ese momento, yo de ninguna forma leo el archivo, sino que lo estoy construyendo solamente, ¿ya? Para decirle que voy a poder leer. Entonces, voy a tener mi tag raíz. Que en mi caso, en usuarios, es usuarios. ¿O no? Usuarios. Ese es mi tag raíz. Entonces, yo pongo tag usuarios. Va a ser igual a archivo.leer. ¿Ya? Ese método, lo que se encarga de retornar el tag raíz. ¿Ya? Tag raíz. Entonces, en ese momento, este nombre da igual que se llame como el tag. O sea, yo acá puedo tener usuarios. Y a ese tag yo le puedo colocar raíz. ¿Ya? Y va a dar absolutamente lo mismo. Yo lo hago por un tema de orden. Y este error lo envía por una excepción. Entonces, lo que podemos hacer es encerrar el bloque con try catch. Para que esas excepciones sean capturadas. ¿Ya? Recuerden que el parse, configuration exception y el sax, es por si este XML está mal formado. Y el IO exception es por si no se puede leer este XML por algún motivo. ¿Ya? Por, no sé, por permisos quizá. O porque no se encuentra. Entonces, listo. En ese momento leí y quedó el tag en usuarios. ¿Ya? Entonces, hay una forma. Si son, son, uno, dos, tres, cuatro, cinco usuarios. ¿Ya? Dentro. Entonces, yo voy a tener que recorrer con un form mejorado. Los tags hijos, ¿o no? Entonces, digo, tag. En este caso, los tags se llaman user. User. Da igual ese nombre. Es para que quede más claro. Bueno, voy a recorrer del tag raíz punto getTagHijos. Que por una razón extraña que ya lo vimos en la clase pasada, este método aparece deprecado. ¿Ya? Lo vimos en el proyecto y no está deprecado. O sea, aquí hay algo raro. Pero funciona, ¿ya? En ese momento, este for mejorado, este for each, recorre todos los tags. ¿Ya? Dentro. Entonces, vamos a tener que ver la forma de rescatar el root y el password. ¿Para qué? Para crear un objeto usuario y agregarlo a la lista. ¿Cuál lista? La que está aquí. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder después buscar en esa lista. ¿Ya? Entonces, a ver. Vamos a ver. Los atributos los puedo rescatar de la siguiente forma. Un atributo tiene un nombre y un valor. ¿Ya? Nombre y valor. Entonces, deja recordar. Yo digo el objeto user.getValorDeAtributo y le entrego un nombre. Por ejemplo, yo voy a obtener el valor del root. No, le llame run. Y voy a obtener .getValorDeAtributo y obtengo la pass. Creo que lo llame así. Run y pass. ¿Ya? En ese momento, por cada objeto que lea, me va a rescatar el root y la password. ¿Ya? Por ende, voy a tener que necesitar string root pass. ¿Ya? Ahora, ese error es por una excepción. Yo pongo add catchClose. Añadir una cláusula catch. ¿Ya? Que es por si no encuentra un atributo. O sea, si el atributo no lo encuentra, me lanza esa excepción. Y por ahora hace nada. Ya muestra un log, como acá abajo. Señor. ¿Cómo sabe que es solamente catch y no try catch? Va a ser otro. Y solamente con esa línea. ¿Está bien, no? Entonces, en cambio, con el add catchClose, yo agrego ese catch abajo. En el try que ya estaba. ¿Sí? Ahora, este proyecto lo estamos haciendo con JDK7, creo. ¿Vale? Sí, JDK7. ¿Ya? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a guardar el root. Y vamos a guardar la password de cada uno, ¿no? Después de eso, vamos a tener que guardar esos datos en un objeto usuario. ¿Ya? De hecho, usuario. O, vamos a poner nuevo mejor. Nuevo. Entonces, voy a decir, nuevo va a ser igual a un new usuario. Lo estoy construyendo. Y tengo que entregarle el root. Y la password. ¿Sí? Una vez que creé el objeto con esos datos del XML, voy a decir, lista, le llamé lista de usuarios. Lista de usuarios.agregar y agrego al nuevo usuario. Entonces, de esa forma, este método, ¿qué es lo que hace? Crea la lista. Crea la lista de usuarios vacía. ¿Ya? Después leo el archivo de XML. Guardo el tag padre. Creo el root y el password para poder cargarlo desde el XML. Creo un usuario sin datos. Y hago el for para recorrer los tags hijos. ¿Ya? Que son usuarios. Rescato los atributos runipass del XML. Lo guardo en rootipass. Creo el objeto usuario y lo agrego a la lista. ¿Se entiende un error? No. Bueno, ahí ven el video. No, no. Pero en serio, no. Igual fue muy rápido. Fue muy rápido, pero voy así porque estoy haciendo el video. Así que no hay ningún conflicto. Entonces, cuando vean el video, lo pueden ver una y otra vez. Una y otra vez. Hasta que se canse. Listo. Creo que ese método está listo. Ahora, ese método yo lo llamo aquí. Acá, en el constructor. Entonces, en el constructor yo llamo a este método y cargalo de usuario. ¿Dónde es la lista de usuarios? Entonces, aquí en vez de yo comparar con un if, comparar con un if, voy a tener que ver la forma de hacer un método que busque un usuario, ¿no? Y que me retorne ese usuario si yo quiero. Si ese usuario es null, quiere decir que no me encontró. Al igual que lo hacíamos con los trabajadores. Bueno, entonces, fíjate, yo voy a decir usuario. Va a ser igual a buscar. Y lo voy a buscar por el run. Ese método aún no está creado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear el método. Ah, ya hice un buscar muchachos. Buscar trabajador. Voy a tener que cambiar el nombre. Buscar usuario, ¿ya? Buscar usuario. Crear método de buscar usuario. Entonces, ese método se va a encargar de buscar un usuario por el root. ¿Ya? Eso va a ser. Y me va a retornar el usuario. Recuerden que si el usuario no se encuentra, retorno null. ¿Ya? Entonces, ¿cómo recorro los usuarios? Recuerden que están en la lista, ¿ya? O sea, yo lo recorro con un for each mejorado. Lista. Usuarios. Y la clase sin plural. Ahí está. Y digo, a ver, digo, si... Si el usuario actual.getrun es igual al run que me enviaste. ¿Qué es lo que ocurre ahí, muchachos? Recorro los usuarios. Y si el root actual es igual al root que me enviaste tú para buscar. ¿Qué es lo que puede pasar? Más que muestre los datos, retorna el objeto entero. ¿Sí? Y si se sale de ese for, quiere decir que no lo encontró. Por ende, voy a retornar null. ¿Ya? Al igual que lo hice con los trabajadores. ¿Sí? Entonces, ese método me va a servir para buscar un usuario. ¿Ya? ¿Para qué? Para que en el momento que yo llame ese método cuando esté iniciando sesión. Porque aquí yo rescato el root y el password del inicio de sesión. Aquí. Estamos aquí, muchachos. Cuando rescato esos datos, voy a buscarlo por el root. ¿Ya? Ah, pero mira, atención. Tengo que buscar por el root y por la password, ¿no? Ya, nos equivocamos. Root y password. ¿Ya? Por ende abajo. ¿Ya? String run, string pass. Entonces, digo. Si el root es igual al root y un punto get pass es chuta punto igual ignore case a la pass, retorno al objeto. ¿Sí o no, muchachos? O sea, si el root es igual al root y la password es igual al password, retorno al objeto. ¿Sí? Listo. Si es así, retorno al objeto. Ahora, el if que debo hacer es si el usuario es igual a nul. Si eso es así, quiere decir que el usuario no está o los datos están incorrectos. O sea, ingresó o la password mal incorrectos o la password mal o ingresó el root mal. ¿Ya? ¿Ya? Y si cae acá en el else, quiere decir que el usuario está ok. Está dentro del XML. ¿Sí o no? Entonces ya. Digo aquí. Aquí lo que decíamos, si estaba ok el usuario, cambiábamos el estado de los menús. En este caso aquí, a true. Voy a dejar igual acá, por si acá. ¿Qué más hacíamos? El mensaje hilo. Cuando dábamos un mensaje. Bienvenido. Ah, no, mentira, 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 mentira. Cambiar estados. Acá, muchachos. Aquí hacíamos nada. Bueno, ¿qué es lo que hacíamos acá, muchachos? Alguien que me diga. A ver. Porque aquí, creo que me confundí. Sí, o sea, pero es que mira, cuando el root es igual al root y el pass, ¿y qué hacía? Nada. Imposible. Imposible. Bueno, lo vamos a hacer acá entonces. Pero cuando la pass estaba mala y mandaba un mensaje. O sea, yo puedo mandar un mensaje acá, el usuario no está. Puedo mandar el mensaje. Esto se hace con un hilo. Ya lo habíamos visto. Datos incorrectos. Verifique, ¿no es cierto? Y si no, tengo que hacer lo siguiente. Ahora, tengo dudas por qué este tema está vacío. Porque no debería estar así. En fin. Si no, el root está incorrecto, manda el mensaje. Entonces esto lo voy a borrar, ya no sirve de nada. Listo. Lo que hacíamos si el root está correcto, muchachos. Pues creo que era deshabilitar este tema y habilitar estos dos. ¿Sí o no? Y yo había hecho algo para ello. Era cambiar estados menús. Creo. A true. Porque el cambiar estado menú a true, lo que hacía decía, menú ítem registrar, habilitado. Menú ítem cerrar sesión, habilitado. Panel no habilitado. Ya. No true. O sea, false. Sí, creo que eso es así. A ver, veamos. Porque puede ser que mande una excepción. ¿Ya? Algún usuario. A ver, yo tengo el 111, 123456. A ver, la salida vamos a poner aquí, pues si aparece alguna excepción. Si ven, no apareció ninguna excepción. O sea, eso quiere decir que los root se cargaron desde el XML. ¿Ya? Vamos a ver. 111, 123456. Ya. Inició sesión. ¿Sí? Cerrar sesión. Vamos con el root 555. Ja, ja, ja. No se da fondo, señor. A ver, porque estábamos en un vídeo. A ver. Entonces aquí puse 123QWE. Genial. Y a ver, veamos el otro. Veamos uno que no esté. Perfecto. Perfecto. Bien. Entonces, logramos hacerlo, muchachos. ¿Ya? Logramos hacer el tema. Bien. Por ende, si yo cierro este tema y agrego otro usuario aquí. Por ejemplo, si yo agrego otro usuario. El 6. ¿Cierto? 6, 6, 6, 6, 6. 6. Malulo. Malulo. ¿Ya? Yo pongo play y voy a poder iniciar sesión con él ahora. ¿Ya? Así de simple. Malulo. 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 Qué genial. Entonces, listo. Hicimos eso. Ahora, ¿qué vamos a poder hacer? Vamos a poder rescatar. A ver cuánto llevamos. No se ve bien. Genial. No sé cuánto llevó. Vamos a poder rescatar desde el XML de data las AFP. lo mismo, lo mismo entonces eso va a ser lo último que vamos a hacer en el video y después lo cortamos y hacemos otro ya, entonces acá en alguna parte cargo yo, en alguna parte cargo los combos aquí, cargar combos acá cargo los contratos, que está listo, cargo las AFP aquí, entonces en vez de hacer esto, eso que está ahí así en vez de hacer esto fíjate que lo que está aquí carga el combo a través de la lista o sea, yo antes tuve que haber cargado esa lista, con datos o sea, se hace antes inicializar listas, aquí crear listas AFP, aquí está, mira aquí, que genial entonces eso ya no va eso ya no va más, al igual que esto ya no va más ya no va más lo voy a dejar comentado igual por si acá y que vamos a tener que hacer leer el XML y lo voy a hacer rápido porque ya lo hicimos archivo igual a un new JS XML ¿y dónde está esa ruta, muchachos? qué tensa la pregunta qué tensa ¿dónde está la ruta, muchachos? vamos ¿cómo en datos? en data ¿cómo en data? así, data punto no, no está en data la ruta está en ruta punto archivo de XML data a ver en chubes según niños a ver entonces ya tengo que leer el tag raíz y fíjate que data tiene más tiene un tag raíz y tiene un tag hijo y de ahí vienen las AFP ¿ya? entonces digo el tag data va a ser igual al archivo punto player y me retorna el tema el tag raíz encierro bloque con try catch y sigo desde el momento estoy aquí data ¿sí o no? voy a tener que rescatar ese AFP ese AFP entonces digo tag AFP va a ser igual a data punto chuta va a ser igual a data punto get tag hijo by name o sea obtener el hijo por el nombre del tag que es AFPs creo que se llama el tag AFPs ¿ya? ese debe ser igual al nombre agrego la cláusula catch al final que si no lo encuentra ¿ya? tag hijo not found o sea si no encuentra ese tag por nombre cae acá ¿ya? ¿qué más? una vez que tengo esos tags voy a poder recorrerlos o sea ahora sí recorro los tags hijos de AFPs ¿sí o no? porque AFPs tiene todos esos hijos y voy a tener que recorrer por ende vamos a tener que guardar el nombre ¿no es cierto? y el porcentaje creo que lo dejé como float ¿ya? también vamos a tener que tener AFP nueva y la lista ya está agregada entonces recorro los tags hijos digo el tipo tag AFP voy a cargar desde AFPs punto get tag hijos ¿ya? entonces para los que estén perdidos ese tag es este y al recorrer los hijos voy a recorrer esos que están aquí tienen nombre y porcentaje ¿ya? entonces dentro digo nombre va a ser igual a tag AFP punto get valor de atributo nombre ¿ya? y añado la cláusula catch ¿y el porcentaje cómo será muchachos? el porcentaje es un float ¿cómo lo hago? si el get valor de atributo lo que me retorna es un string ¿cómo hago para poder transformar ese tema? de un float a un string muy fácil profesor float punto parse float y le entrego un string ese string va a ser del tag AFP obtengo el valor del atributo que es porcentaje ¿si? a ver el valor del atributo porcentaje listo voy a construir el objeto AFP nuevo va a ser igual a unidad AFP nombre porcentaje y lo agrego a la lista lista AFPs punto add y agrego la AFP nueva entonces de la forma que lo habíamos hecho aquí yo ya leo el XML y lo voy agregando de la forma que lo habíamos hecho era así o sea yo creaba la lista de AFPs y en algún momento aquí remuevo los sistemas del combo y le agrego los objetos de la lista que está y ahora esa lista va a ser del delay que me o sea va a estar genial a ver veamos si funciona 1 1 1 1 2 3 4 5 6 archivo registrar eh listo y ahora tengo la mira ah 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 entonces tenemos 5 entonces si no me cree vamos a a data agregar otra ya nombre menos vida como dijo el señor 15% PAS 1 3 4 5 6 registrar ahí está menos vida 15% ya y como objeto ahora recuerden que porque se ve así porque en el objeto AFP hay un método toString que se sobreescribe porque ese método es de la clase object y yo digo que retorne el nombre y el porcentaje y ese nombre está así porque es final no se modifica ya por eso está con mayúsculas es una costa si listo creo que terminamos el video saludo bastante largo así que eso ya no se ve así